Cristiano sale del calderón. Son casi las 7. Llegó su hora. Su objetivo y el de parte de la plantilla es ir a la macro fiesta de cumpleaños que el portugués ha reservado en este prestigioso restaurante en la finca. Pero antes de subirse al autobús, Cristiano tuvo que recibir las críticas de los madridistas desplazados al calderón. Ya son las 7, Cristiano se tapa y el autobús sale del estadio. Tras recorrer 25 kilómetros, llega Valdebebas. Son las 7 y media y tan solo 10 minutos después, los vehículos comienzan a salir. Cristiano y Contrao los primeros. Tienen prisa. Les sigue el resto de la plantilla, no sin recibir más reproches. ¿Podría disparar un poquito de él? ¿Le cuentes? 4-0. Y el otro. Anda, aquí te vas un poquito del Madrid, anda, bonito. Eres muy malo. La M40 se llena de jugadores del Madrid en dirección a Pozuelo. Los primeros invitados comienzan a entrar en el restaurante. La seguridad es estricta. Cristiano llega a las 8 y cuarto. Previo paso por casa para cambiarse de ropa y de coche. Los invitados continúan entrando. Entre ellos varios jugadores del Madrid. Como Keylor Navas, Marcelo, Modric, Contrao, Kedira, James e incluso está Fernando Hierro. También van músicos, como esta banda de jazz. Y luego llegó él. Esto es para romper tarima, K.R. Kevin Roldán. Que quería protagonismo. Es una división que es el jugador más grande del mundo. Hasta que le cortaron. Pero Kevin fue clave para saber qué pasó dentro. Primero subió esta foto con el astro portugués antes de la cena. Para 6 horas después, mostrarnos la imagen de la fiesta. Un vídeo muy doloroso para el madridismo. Sí, este es Cristiano, tras el 4-0 del Calderón. Ataviado con un sombrero, Cristiano demostró sus dotes de canto sobre las 3 de la mañana. Su mirada, cuanto menos es llamativa. James, Marcelo y Keylor se unieron al repertorio. Podemos pasar un par de horas. Siendo la mejor de sus sonrisas después de la humillación. Entre las 3 y las 5 de la mañana salen los invitados. A las 6 nos confirman que el cumpleaños llegó a su fin. Pero según ha podido saber Deportes 4, a una buena parte del vestuario, que decidió no acudir al evento, no le sentó nada bien la celebración. Y podrían pedir explicaciones mañana, tras ver las fotos y vídeos publicados, tan solo unas horas después de la debacle del Calderón.